¿Qué tal? Saludos cordiales. No sé si recuerdan que el sábado pasado les dije que iba a haber una sorpresa este sábado y la va a haber. Vamos a hablar de lecciones, de eso que seguro que ustedes nunca han oído hablar en el último mes y medio, dos meses, pero vamos a hablarlo con alguien que sabe mucho de lecciones, sabe mucho de demoscopia, pero no vamos a hablar de encuestas, vamos a hablar de todo menos de encuestas en concreto, vamos a hablar de cómo ve él a la sociedad española, cómo ve que afronta este 23 de julio. Narciso Michavila, presidente de GAST3, encantado de tenerle con nosotros. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos por partes que decía aquel. ¿Ha acertado Pedro Sánchez convocándonos a las urnas otra vez el 23 de julio? Para entender las decisiones de los políticos lo mejor es ponerse en su papel y en su cabeza y luego ver cuál ha sido su histórico. Y si uno ve los resultados que el PSOE tiene la noche electoral del 28 de mayo y con una información que les hacía creer que podían aguantar bastantes plazas y luego, sin embargo, las únicas que aguantan eran las que estaba previsto, porque era lo que los electores nos decían, venga, tres, grandes, tanto Asturias como Castilla-La Mancha, pues no le queda más remedio que de nuevo tomar una decisión de un capítulo más de su manual de resistencia para poder ser él el que nombrara el PSOE que le va a suceder a él una vez que abandone el gobierno en las elecciones. Por lo tanto, tiene esa lógica no tanto electoral como esa lógica política, el que convoque inmediatamente elecciones, y tiene una ventaja para el PSOE y es que pilla a su izquierda sin capacidad de haberse coaligado convenientemente y por lo tanto es probable que el PSOE dentro del bloque de izquierdas salga bien parado. Salga bien parado, pero pierda gobierno, puede ser. Sí, o sea, el gobierno lo va a perder seguro, no por la decisión de tomar las elecciones, sino es justo al revés. Es decir, yo llevo ya desde enero diciendo que por cómo había ido la legislatura, veníamos anticipando, porque nos lo han dicho los electores, lo que iba a pasar el 28 de mayo y que si el resultado era, dentro de lo probable, lo más negativo para el PSOE, a Pedro Sánchez no le quedaba más remedio que adelantar elecciones. Yo se aferra, no sé si como coartada o como razón para convocar estas elecciones, que solo han perdido tres puntos respecto al PP en el 28 de mayo. 28% de voto para el PSOE, 31 y pico para el PP. ¿Esto es así o son unas cuentas de la vieja, por decirlo de forma gráfica? A ver, hacen bien en fijarse en la urna, porque siempre decimos la encuesta que vale es la de la urna. Bueno, pues yo recomiendo a todos los partidos políticos que antes de fijarse las nuevas encuestas, que analicen muy bien lo que ha pasado el 28 de mayo y ahí hacen muy bien en fijarse. Y es verdad que el PSOE ha aguantado. Además, veníamos diciéndolo, el PP iba a conquistar muchas capitales de provincia y grandes municipios gracias a que ha recuperado todo el voto de Ciudadanos. Sin embargo, muchos candidatos socialistas se iban a aguantar muy bien, como así ha sido, y de hecho solo ha perdido un punto respecto a hace cuatro años, en el voto municipal. Pero ojo, es que ese es voto de candidato. Como decía el propio alcalde de Valladolid, Óscar López, y muchos de ellos, además, si al final han terminado perdiendo y en contra de lo esperado, no ha sido tanto por su gestión. Bueno, es que el propio Pedro Sánchez lo reconocía, ¿no? Es muy injusto, ¿no? El resultado. Han votado más por la gestión del gobierno central y han votado más en contra, en este caso, de Pedro Sánchez. Y por lo tanto, es muchísimo mejor fijarse, en ese caso, en la mitad de España que ha votado en la urna autonómica. Y ahí, en la urna autonómica, y eso que es solo en la mitad de España, el Partido Popular ha sacado más de un millón de votos al Partido Socialista. Y en todo caso, o sea, ha habido muchas elecciones desde que Pedro Sánchez es secretario general del Partido Socialista, y es bueno analizar todas y cada una de esas elecciones, qué es lo que ha ido sucediendo, y eso nos da la explicación de lo que va a pasar el 23 de julio. Estamos con Narciso Michabin, la presidenta de Gatresa, hablando de las elecciones del 23 de julio. Luego entraremos a las encuestas, pero antes hay que hablar de un factor importantísimo en toda elección, la participación. ¿Qué nos puede contar? Sí, España suele tener participación elevada en las elecciones generales. Entonces, aquí, bueno, uno de los debates es, ¿habrá convocado las elecciones para que la gente no vaya a votar? Ese elemento es cierto, es decir, es evidente que en julio nunca ha habido unas elecciones. Ojo, no tiene razón el Partido Socialista cuando dice que no ha habido en ningún sitio, porque el propio Feijó, sus elecciones las tuvo que convocar, igual que Urcullo, en julio después de la pandemia, un 12 de julio en concreto. En esa segunda quincena, en ciudades como Zaragoza, Barcelona, Valencia, Madrid, etc., grandes capitales, hay un 13% de la población de forma tradicional que está fuera de su lugar de residencia. Pero lo que estamos notando, por muchos estudios que hacemos, no solo de votos, sino en Gatres, pues investigamos comportamiento de compra de decisiones. Ha habido muchos cambios de planes de vacaciones y el voto por correo se va a disparar. Por lo tanto, la participación... Este tema es importante, ha habido cambio de decisiones de vacaciones y el voto por correo se dispara 194%. Hasta ahora, hasta ahora. Pero yo, o sea, lo que sostengo es que se va a batir récord de solicitudes de voto por correo. Y ojo, porque eso estadísticamente, hay que tener en cuenta que ese voto se introduce a las 20 horas. Porque los carteros, que por cierto, aprovecho para decir, España tiene un sistema de voto por correo, igual que de escrutinio, que es de la mayor calidad que puede haber. La prueba de ello es que hasta los delincuentes que quieren comprar el voto por correo en algunos sitios, aprovechan que precisamente a quien le compran el voto es al que se deja comprar el voto, no a los carteros que hacen bien su trabajo. Es importante lo que está diciendo Narciso Michavila, presidente de Gasteres, porque ha habido mucho rumor, hay mucha gente de la teoría conspiranoia. No, oiga, puede usted, televidente, ir a votar con toda la tranquilidad del mundo porque el sistema español es uno de los más garantistas del mundo, ¿no? Porque lo digan Narciso Michavila, se lo dice el presidente de Indra, que lo ha dicho varias veces, se lo dice el gobierno, se lo dice el correo, se lo dice todo el mundo, ¿no? Igual que, bueno, pero es que... ¿De qué cifra estamos hablando? ¿Cuánta gente puede llegar a votar por correo? Bueno, se va a superar los 2 millones de solicitudes de voto por correo de lejos y, bueno, y sobre todo en las grandes ciudades donde se sale más a las segundas residencias, a las vacaciones, etcétera, va a haber récord histórico. Ese voto no se computa a lo largo del día, sino justo a las 8 horas. Y, por lo tanto, pues el 23 de julio, cuando veamos el avance de participación de las 2 de mediodía, que ya anticipo que va a ser superior al de las últimas elecciones, porque es que hay muchísimas ganas de ir a votar. Lo decíamos en las pasadas elecciones, que en los sitios de cambio había muchísima predisposición para ir a votar y lo estamos notando no solo en las solicitudes de voto por correo, sino en general en todos los... O sea, que estamos ante unas elecciones de cambio. Ya saben ustedes que las dos variables que existen en toda elección, desde tiempo inmemorial, es cambio o continuidad. ¿Estamos ante unas elecciones de cambio, señor Michavila? Bueno, a ver, los síntomas que tenemos es que son de cambio. Luego habrá que ver si al final termina no habiendo cambio. Pero, desde luego, todo el ciclo político que ha ido habiendo, y lo último ha sido el 28 de mayo, claramente no se está hablando de cambio. Todas las encuestas, y ahora ya quiero centrarme un poquito en encuestas, todas, salvo la del CIS, dan victoria de fijo... Bueno, es que lo del CIS no es una encuesta. A ver, aclárenos esa... Digo, ¿qué? Es que las estimaciones que está haciendo el CIS no coinciden ni siquiera con las propias entrevistas del CIS. Y eso no hay nadie que se... O sea, que lo pueda defender. Entre otras cosas porque las encuestas de voto, que son siempre las más fáciles de hacer, y además en todos los países, la ventaja que tiene es que luego compruebas de verdad si las estimaciones y las peticiones que estás dando de cualquier tipo de decisión que sea, se cumplen o no. Y cuando el señor Tezanos se sigue desviando en el CIS, lo mismo que se desviaba cuando él entra en el equipo de Pedro Sánchez. Las encuestas del señor Tezanos, hasta que él entra en el equipo de Pedro Sánchez, estaban en la media de todas las encuestas. Y era, bueno, pues una estimación que luego coincidían con las urnas. El CIS además acertaba y el sector acertábamos. Cuando le nombran en el equipo estratégico de Pedro Sánchez, ya en el año 2015, antes de ser presidente del CIS, el único instituto que le estaba dando ganador a Pedro Sánchez era precisamente la encuesta del señor Tezanos en la revista Temas. Ahí está el emérito ya para verlo. Todas las demás encuestas, tanto el CIS como las independientes, estábamos viendo que el Partido Popular iba a sufrir muchísimo, pero que Pedro Sánchez no iba a ganar en 2015 las elecciones. Como no las ganó y como GAT3, esa noche en Antena 3, anticipó la semana previa y la misma noche a las 8. Dejemos al lado del señor Tezanos, que bastante tiene con lo suyo. Vamos un poco al hecho. Ninguna encuesta, o casi ninguna, quitando el CIS, da ganador a Pedro Sánchez. Pero en Ferraz, en la Moncloa, dicen que hay partido. ¿No hay ningún partido o el partido simplemente el partido de la noche del 23 de junio? En elecciones siempre hay partido y hasta que no han votado los electores, hay que ser respetuoso con sus decisiones. Ahora, decían que había partido en Galicia, decían que había partido en Castilla y León, decían que había partido en Madrid, decían que había partido en Andalucía y decían que había partido hace un mes escaso. Por lo tanto, pues sí, tendrán partido y probablemente los resultados del partido de los estrategas de Ferraz sean los mismos resultados que han ido teniendo en todas esas citas electorales que han ido teniendo. Es curioso porque ahora mismo Ferraz y la Moncloa está cambiando de estrategia respecto a la campaña frustrada del 28 de mayo. Recuerden, había mítines todos los días del presidente, o casi todos los días, y anuncios casi todos los días también, a veces hasta dos diarios del propio presidente del gobierno que cayeron en saco roto. Ahora vamos a otro tipo de campaña. No sé si imitando al expresidente Zapatero, pero Pedro Sánchez está más en las redes, en los encuentros virtuales con ministros. Sí, yo ahí creo que aciertan. En un periodo estival que es muy difícil, un partido socialista que ahora mismo ha perdido muchísimo poder en muchos ámbitos y por lo tanto no le puedes pedir muchos sacrificios a los militantes del partido socialista. Tienen grandes dificultades para poder... Pero no solo el partido socialista, en general todos los partidos tienen dificultades ahora para poder llenar sus actos, pero de forma muy especial, lógicamente, el partido socialista. Y entonces es lógico que se vaya más a los platos de televisión y que, bueno, y además bienvenido sea el que algunos candidatos que a lo mejor durante años no han atendido a medios de comunicación, cuando otros que no nos dedicamos a la política, hemos atendido siempre a todos, ¿no? Pregunta tipo test. Para un presidente del gobierno que está en horas bajas, por lo menos lo se dice en las encuestas, ir al hormiguero, a Wyoming, a Évole, ¿es bueno? Es un acerto, es bueno. Él a su elector le tiene que dar argumentos, le tiene que dar motivos y yo creo que siempre es bueno. Lo que creo que no acertó es haber estado tanto tiempo sin hacerlo. Y los resultados que ha ido teniendo, precisamente, es de no... Pero es el mismo error que cometió Rajoy en su momento, en los momentos de crisis, cuando no quiso comunicar. La política y la gestión en cualquier empresa es comunicación. Y esa estrella rutilante que es ahora el expresidente socialista José Leroy de Zapatero, que está en todas las entrevistas y en todos los medios de comunicación, ¿usted cómo lo ve? ¿Aporta algo al PSOE, a la figura de Pedro Sánchez? ¿No? ¿Cómo lo ve? En su momento preguntamos valoración de expresidentes. Los expresidentes mejor valorados son Felipe González, por un lado, y luego Rajoy, por otro, porque son los que menos polarizan. Y, sin embargo, como expresidentes, tanto Aznar como Zapatero polarizan. Si la campaña del Partido Socialista es de fidelizar voto, pues tiene lógica que cuente con el apoyo del expresidente José Leroy de Zapatero. Vámonos a la otra orilla. ¿Qué tiene que hacer el PP para perder estas elecciones? Porque hay gente que cree que es imposible perder elecciones. No, no, es posible perder elecciones. O sea, en Colombia, por ejemplo, se ha cumplido ahora mismo un año de las elecciones de Andalucía. Esa noche, también en la segunda vuelta de las presidenciales en Colombia, bueno, pues pasó a la segunda vuelta Rodolfo Hernández, contra todo pronóstico, pero era lo que nos estaban dando el tracking que Gatres hacía para el RCN, y Rodolfo Hernández decidió perder las elecciones. Y perdió las elecciones. Bueno, me preguntas por el Partido Popular. La verdad es que lo tiene ahora bastante fácil, porque claro, para el elector ahora mismo el Partido Popular es Feijó, por supuesto, un Feijó con cuatro mayorías absolutas a sus espaldas, pero el Partido Popular es, para unos Juanma Moreno, para otros es Ayuso, o para todos ellos, o para muchos de ellos, el alcalde de Madrid, Almeida, es Mazón, es Guardiola, es Azcón, son la cantidad de alcaldes que estaban en la oposición y ahora, de repente, en su propia ciudad, pasan a gobernar. Por lo tanto, el Partido Popular lo que tiene que hacer es aprovechar la ola que tenía y, sobre todo, dar ilusión. O sea, porque el voto del miedo nunca funciona. Ni le funcionó en su momento para meter miedo a Podemos, ni ahora le va a funcionar a la izquierda el miedo a Vox. Pero sí es que lo hemos ido viendo elección tras elección. ¿Usted hubiera hecho la operación Extremadura? A ver, yo mi recomendación, en política igual que en empresa, es que las decisiones tienen que ir de abajo arriba y que, por lo tanto, en cada territorio, en cada sitio, el que está ahí es el que tiene que saber y el que tiene que negociar. Y que muy buena parte de los resultados que le han pasado a todos los partidos de los grandes fiascos ha sido por imposición de los cuarteles generales desde Madrid. Les pasó a Vox con Macarena Olona, por ejemplo. Le ha pasado a Pedro Sánchez con Huelva. O sea, fueron los asesores de Madrid los que le dijeron a la Presidenta del Gobierno «Entra en Doñana». Bueno, pues, ¿qué han conseguido? Darle por primera vez la diputación de Huelva al Partido Popular. Por lo tanto, mi recomendación, si me preguntaran, diría «Pues tengo que ir a Extremadura, porque sé el voto, porque con hoy Extremadura clavamos los resultados». Lo que no sé en estos momentos los extremeños es que están deseando. Yo se lo pregunto, la pregunta tenía trampa por lo siguiente, porque desde fuera puede dar sensación de cierto que se pueda llegar a un acuerdo. Ustedes lo han visto en las televisiones y en los periódicos. En Valencia se puede llegar a un acuerdo y en Extremadura no. Y el votante del PP, también el de Vox, está un poco despistado. ¿Eso es malo a efectos electorales a un mes de las elecciones? Bueno, muchas veces tiene que ver, y de nuevo digo que en política, como en empresa o en medios, tiene mucho que ver también con las relaciones personales. Es decir, hay sitios donde hay partidos políticos. En este caso estamos hablando y poniendo el foco Partido Popular, Vox, donde son capaces de entenderse y donde son capaces de entender que su adversario no son ellos, sino que está enfrente. Y entonces ahí van a poder hacer muy buenas alianzas. En otros sitios, sin embargo, donde los dos lo que están buscando es precisamente comer el trozo de tarta al otro y lo que están buscando en todo momento es enfrentamiento y se equivocan de enemigo, pues le puede pasar a Vox y al Partido Popular, como le ha pasado al gobierno de coalición en España. Pues que han tenido la sensación los electores de izquierda que Sánchez se equivocaba de enemigo y que Pablo Iglesias se equivocaba de enemigo. ¿Qué importancia va a tener? Estamos con Narciso Michavila, estamos ya acabando el programa, ya saben que este es un programa de 20-25 minutos nomás, pero yo no quiero acabar sin preguntar a Narciso Michavila qué importancia va a tener el voto útil en estas elecciones. Pues a ver, yo creo que se va a hablar mucho de voto útil, por un sencillo motivo. Ya no hay, o sea, hemos cerrado ciclo 15-M, igual que hemos cerrado ciclo Prusés, o sea, el voto nacionalista, tanto PNV como Esquerra van a sufrir muchísimo, lo mismo que han sufrido en municipales lo van a sufrir en generales. Bildu, sin embargo, va a subir. El ciclo 15-M se ha cerrado, ya no tenemos tres derechas, tres izquierdas, ya solo tenemos dos. Aparte de la participación, va a tener más opciones de gobierno y por eso ahora las tiene, sobre todo, fijó respecto a Sánchez, el bloque que entienda mejor la ley electoral. Y en España no es la ley don, porque la ley don es en todas las provincias, es sobre todo en las circunscripciones pequeñas. El voto tanto de los partidos pequeños, tanto de Sumar como de Vox, no se va a computar en escaños. Y ahí, el que entienda mejor cuántos diputados hay en su provincia y qué opciones tiene de que su voto se converta en escaño, es el que terminará conquistando la Moncloa. ¿Quién va a sufrir más ese voto útil, Yolanda Díaz o Santiago Abascal? Pues en estos momentos está sufriendo más ese voto útil Yolanda Díaz. Y si aún así tiene más opciones de gobernar Feijó, es precisamente porque hay un desplazamiento de voto que tradicionalmente ha votado a la izquierda, que ahora está pasando a votar a la derecha. No solo el Partido Popular, en el mundo rural, mucho antiguo votante de izquierdas que ahora está votando a Vox. No le voy a pedir que me dé una encuesta de las que hace él y tampoco que comente alguna de las que hacen otras casas de sondeos, pero sí le voy a pedir un pronóstico para este 23 de julio, que es el siguiente. ¿Gobernará Feijó con Santiago Abascal o intentará hacerlo en solitario, como dicen en Génova, que lo están intentando? A ver, yo lo que quiero es que el electorado español ha aprendido, y no solo del gobierno central, sino de lo que pasó el gobierno Ayuso con Aguado, de lo que pasó en los gobiernos de coalición, de no tener presupuestos, etc., que el elector va a demostrar la inteligencia suficiente como para no darle una mayoría absoluta a Feijó y que, por lo tanto, tenga un control desde fuera, pero a la par le va a dar el apoyo suficiente para que no tengamos los problemas que están teniendo ahora mismo, simplemente para formar gobierno, o como tuvieron hace cuatro años, es que a estas alturas, hace cuatro años, Díaz Ayuso, que hoy día tiene mayoría absoluta, hace cuatro años no tenía garantizado ni siquiera ser la presidenta de la Comunidad de Madrid, hasta agosto no fue presidenta. El elector va a querer un gobierno cuanto antes, unos presupuestos cuanto antes, y un gobierno estable. Por lo tanto, Vox, que tiene un suelo sólido, no va a tener apoyo suficiente como para tener que exigir poder entrar en el gobierno, ni exigir ningún ministerio. Eso que son 150, 160 escaños para Rajoy. En el caso de Rajoy, no, 160 ya son muchos, pero los 150 sí los va a tener. Naciso Michavila, un auténtico placer haberle tenido aquí, está su casa, y ya después de las elecciones, ya tranquilamente hablamos. Bueno, a todos ustedes, gracias por estar un sábado más ahí, y recordarles una novedad. Mañana domingo tenemos programa, un especial que tenemos con Arón Rivero, que es secretario general de Jupol, porque ya saben que los cuerpos, el Cuerpo Nacional de Policía, se va a elecciones, va a elegir elecciones, el miércoles 28 de junio, y le hemos traído aquí, y hemos hecho un programa especial con él. Lo tendrán también mañana domingo. Un saludo.